Al estilo Kimbik. Hemos estado buscando meses este 59 Buick Invicta y creo que encontramos uno. Me llamo Ron Mace. Soy de Lee, Deadwood, Dakota del Sur. Dave me hizo este auto. Estoy muy satisfecho con lo que hizo. Fue una larga espera. Llevamos meses en esto. Y ahora está aquí. Podré ver si obtuvimos lo que pagamos. Aquí está. Finalmente. Sí. Muy bien. Veamos dónde están las llaves para abrir la puerta. Oigan, ¿alguien ha visto las llaves? Oh, d***, aquí están. ¿De veras? Sí. Llegó el auto y Ron está aquí para revisarlo y las llaves se quedaron adentro. Al auto le quitaron las manijas y creo que sé exactamente quién dejó las llaves adentro. No sé por qué siempre me culpa de todo, Dave. Yo ni siquiera estaba cuando dejaron el auto. Sería bueno poder abrirlo. Quiero manejarlo algún día. Sí, eso creo. Creo que tienes toda la razón. Si esto de modificar autos no funciona, empezaré a robármelos. ¡Oye! ¡Mira esto! ¿Y qué te parece? Mira qué limpio está. Eso es. Esto me gusta. Tenemos un auto para trabajar. Ron, no encontré ni un gramo de óxido en todo el auto. Esto es lo que queríamos. Un auto completo en buen estado. Mira este auto. Mira los acabados. Creo que vamos a tener un producto mucho, mucho mejor. Sí, me hizo muy feliz no haber decidido comprar una basura de dos mil dólares. ¿Sabes? Creo que sin duda con un poco más de dinero que gastemos vamos a ahorrar mucho más y mucho tiempo de nuestra parte. Gastar un poco más de dinero en el auto correcto con el acabado correcto. Los buenos paneles fue la clave para este trabajo. Cuando estábamos buscando un auto, un auto con alerón, solo buscaba algo fuera de lo común. Pero, ¿debo decir que no mil kilómetros al norte del Ecuador? Claro. ¿Qué locura estás pensando hacer, Ron? En la misma línea que el GTO. Bueno. Queremos que sea súper limpio. ¿Sabes? Como cuando alargaste los cuartos y todo en el GTO para poder esconder el silenciador y esas cosas que todo no se viera de al lado. Esas modificaciones son lo que queremos hacer en este. Muy sutil. Queremos mantener el estilo del 59. Pero también, por supuesto, queremos que resalte. Bien. ¿Qué te parece hacer un juego de manijas y básicamente cortar la moldura? También se va a ver liso. Pero si vas y empujas la moldura, la puerta se abre. Que se diferencia un poco más de lo normal. ¿Hacer lo único para ti? Sí, muy único. Ron tiene un par de ideas para este auto. Y yo le di otras. Así que una cosa llevó a la otra y conseguimos una gran idea. Bien, Ron. ¿Ya pensaste en un tema? Este es el 59, así que debe de ser rock and roll. Un gran sistema de sonido, igual que lo que hicimos en el GTO. Solo quiero poder escuchar mi antiguo rock and roll por la carretera. Y el auto en sí mismo es de esa época. Cuando mencionó el rock and roll, eso me hizo empezar a pensar. ¿Sabes qué sería excelente? Si te gusta el azul, quizá podamos decorarlo como zapatos de anteazul o alguna cosa por el estilo. ¿Qué te parece, Ron? Eso sería un buen tema. Eso sería excelente. Tenemos que ponerlo en los bocetos para poder tener la oportunidad de verlo. De acuerdo. Y ver si queda bien. Vamos a tener que pensar esto muy bien, sin duda. Es algo que me emociona mucho. No olvido a mi papá. Salíamos los domingos después de la iglesia. Estaba como a 60, 63 kilómetros, creo. Nos deteníamos ahí y empezaba la carrera. Y este, este viejo Buick simplemente iba por el camino floreando como entre nubes. Eso me trae grandes recuerdos. Básicamente aprendí a manejar en él. Me encanta que Ron tuviera tantos recuerdos de conducir en uno de estos botes enormes cuando era niño con su papá. Empecemos. Estoy emocionado. Vamos a rocarrolear. Muy bien. Estoy emocionado. El auto llegó. Finalmente lo encontramos y estamos listos para hacerlo. Al estilo Kibig.